¡Ey! ¡Corte! ¡Coma rápido que lo van a encontrar! ¡Rotoma! ¡Ya vienen por aquí! ¡Ey, corte! Y a petición de todos ustedes esto es escenas improvisadas ¡Sais! Para el que no sabe cómo funciona es sencillo nos acercamos a personas que no conocemos que están en la calle ahí y entonces decimos acción y empieza una escena la que digamos ¡Escela convenciendo a la directora de casting! ¡Toma uno! ¡Acción! ¡Ey! ¡Corte! 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 Señora venga por aquí venga por aquí acuérdese del guión escúchame, escúchame acuérdese del guión que le enviamos escúchame usted venga acá venga a explicarle venga a explicarle venga acá por aquí venga por aquí por favor le voy a explicar por favor convenciendo a la directora de casting ¡Toma dos! ¡Acción! ¡Corte! Doña, usted tiene usted es directora del casting usted tiene que decirle que le gusta y que no le gusta él baila bien él baila bien él baila bien no, no, pero tiene que hacerme decirme que tengo que mejorar y que no porque eso no es así acuérdese que estoy compitiendo ¿Qué usted cree que le hizo mal? Usted le dice mira, está haciendo tal cosa mal se está comiendo esa paleta más rápido cada vez vamos ok, tiene que ir diciéndome direcciones entiende, usted es directora de casting vamos vamos, vamos arriba va a salir, va a salir convenciendo la directora de casting toma tres ¡Acción! Un poquito más para arriba Un poquito más para arriba ¡Corte! Doña, yo estoy sintiendo que usted está como una pervertida sexual en este momento Y usted es directora de casa, usted no lo está disfrutando Ese es su trabajo, ver eso ¿Se está metiendo en el set? Hágalo profesionalmente No, no, se tiene que reír Claro, seria, usted seria Porque usted es la directora de casting, ¿bien? Vamos a ver, va a salir Usted es mi jefa prácticamente Toma cuatro, ¡acción! Ahí, ahí ¿Qué tiene que hacer? Va, va, va para allá Va para allá Ahí 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 Está bien, ahí Está bien Va bien Va bien, va bien Perdón, que yo me reí Perdón, director, de verdad Esta fue mala mía Lo que pasa es que sentí por un momento Me estaba morboseando Ahí, ahí, ahí Hasta yo me tuve que yo no podía ver Dígame Él se está moviendo bien ¿Lo está haciendo bien? Sí O sea, repito eso Repito eso Ok Repetimos eso Vamos, vamos, repetimos eso, ¿verdad? Repetimos eso Ok Esa es la convención de la directora de casting Toma cinco, ¡acción! Vamos Ahí Ahí ¿Qué está haciendo? Acércate un poco Ahí No Echa para allá un poco Ahí 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 está mejor Ahí 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 Está bien Está bien ahí Sí No Está muy mal así Yo creo que ella se merece su aplauso ¡Eee! Lo hizo bien, lo hizo bien El doble Ey, usted es una tri, usted es una tri, ¿eh? Buenísima Se burló, se burló Esa es la comienda escondido Toma uno Acción Sí Ya está bien Sí Corte 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 Tom, tiene que ponerle más pasión Usted es un actor profesional, tiene que entrar en el personal Él no le llegó el guío ¿Usted no le llegó el guío? Ok Usted tiene, venga acá, venga acá por favor Usted tiene, él tiene tres días sin comer, ¿verdad? Sí Tres días sin comer Ha encontrado una persona que le va a dar comida escondido Pero su comunidad lo puede encontrar comiendo Usted había prometido que le iba a comer por una semana Por su Dios No, lo voy a arrojar una sola vez Ok, una sola vez Inhalada, una sola vez Tercera comiendo escondido Toma dos Acción Señor, tranquilo, ahí vienen sus superiores Coma, coma, rápido que lo van a encontrar Toma, coma, 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 coma Muy bien, muy bien, tranquilo Ya vienen por ahí Ya vienen por ahí ¡Eh, corte, corte! Tiene que tragar Sí, es verdad, es verdad Va, va muy bien, señor No, no, no No, 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 tranquilo No, 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 tranquilo No, 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 tranquilo Escúchame, escúchame, escúchame Está en la comienda escondido Toma tres Acción Señor, tenga cuidado Que ahí vienen sus superiores Coma bien, coma bien Lo van a encontrar Más rápido, más rápido Usted puede Vamos, más rápido No, no, no ¡Corte! No puede mirar a la cámara Estaba saliendo perfecto Y miró a la cámara No, no No le hagas seña a la cámara Estaba saliendo perfecto Vamos, vamos Va a salir, ahora sí va a salir Está en la comienda escondido Toma cuatro ¡Acción! Señor, ahí vienen sus superiores Coman rápido Que lo van a encontrar Coman, coman Buen provecho Muy bien Coman Sigue comiendo, señor Sigue comiendo Muy bien Sigue comiendo, señor Sigue comiendo Muy bien, señor Ahí vienen sus superiores Ahí vienen sus superiores ¡Corte! Acuérdese que usted tiene tres días sin comer Usted tiene que aceptar esto Como que es La vida misma Ya Ok, va saliendo muy bien Muy bien Muy bien, seguimos Escena, comiendo escondido Toma cinco ¡Acción! Señor, ahí vienen sus superiores Lo van a encontrar, señor Lo van a encontrar No puede ser No puede ser, señor Es rápido No puede ser tres días sin comer Tres días sin comer No puede ser que haya pasado todo esto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Coma! ¡Coma! ¡Corte! ¡Muy bien! ¡Se imprime, señores! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien, campeón! ¡Eh, cuidado! No lo vote Eso es basura Hay que votarlo ¡Ey! Usted es un campeón Es usted un buen actor Un buen actor Incluso lo que más me gustó Es que comió sin hacer reguero ¡Ven, ven! Sí, muy limpio Comió todo Eche todo ahí Para votarlo a la basura Sí, no hizo nada de reguero Todo dejó limpio Como ven, es una persona que se puede sentar a comer en un restaurante fino Y no va a haber ningún problema con él ¡Escela! ¡Se me quema mi parte! ¡Toma uno! ¡Acción! ¿Qué tal? ¿No se leyó el guión? Claro que sí ¿Qué decía el guión? Oh, decía en vivo Que soy famoso en portugués Se dice fuego No, 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 no Usted leyó otro guión al parecer No se lo invente El guión es que a usted se le está quemando su parte favorita del cuerpo ¿Cuál es su parte favorita del cuerpo? Los cabellos ¿Los cabellos? Sí, sí Se le está quemando los cabellos Ah, con razón que tiene como un color raro Exacto Es para la escena, correcto Entonces Usted le está quemando los cabellos y le pide ayuda a su amigo y a su otro amigo, ¿ok? Está bien ¿Yo cómo me llamo en la escena? ¿Eh? ¿Cómo yo me llamo en la escena? Oh, el nombre más favorito es como... Mi famo Mi famo Mi famo, yo me llamo ¿Tú llamas a mi famo y a él? Él, mi seguidor Mi famo y mi seguidor Entonces tú llama a mi famo y a mi seguidor para que te ayuden Porque se te está quemando los cabellos Y tienes que actuarlo porque te está doliendo, ¿ok? Vamos a ver Va a salir, va a salir, va a salir Ayúdenlo, ayúdenlo Ayúdenlo, ayúdenlo No No Corte, 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 corte No salió como se esperaba, no salió como se esperaba porque tienes que verte más desesperado Y Jockey, tienes que tirarle tierra como es, así no se apaga un fuego con tres piedritas Tienes que tirarle tierra para poder apagarle su cabello Que está tan cuidado Fallen mi papel Ok, falló, falló, falló Vamos a ver Vamos a la siguiente toma, por favor Acuérdate, más desesperado Tú estás muy desesperado porque te quema el cabello Te vas a morir en tu cabeza, ¿ok? No, yo no tierra Ok, ok Escena, se me quema mi parte favorita Toma 6, acción Ayuda Traigan tierra, por favor Traigan tierra Traigan tierra Corte, corte No, 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 corte, corte, corte 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 Hay algo que no está saliendo bien Hay algo que no está saliendo bien No estoy sintiendo la emoción Cuando se se está quemando el cabello, estás desesperado, ¿verdad? No, what? Es, oh, ok ¿Has visto películas cuando se quema una persona? Sí Algo como así, ok Vamos a ver, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr Tranquilo No se nota en el set para nada que estás mojado Nosotros lo editamos, ahora mismo las personas no te están viendo mojado Sí Tú estás perfecto, ¿ok? Sí Vamos a ver, vamos a ver Sí, sí Seguimos, por favor Escena, se me quema mi parte favorita Toma 7, acción Ayuda, ayuda, por favor Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda Le tengo que hacer una pregunta ¿Tú estás trabajando actualmente? Eh, principalmente sí Principalmente sí Principalmente sí ¿Cuál es tu labor aquí? Bueno, aparte de eso, soy abogado, caso penalizo Soy peruquero Y en portugués dice, foco a todos mis fans ¡Que me conocen una bulla! Un saludo a todos, soy famosa ¿Por qué es que eres famoso? ¿Qué haces? Bueno, principalmente, soy consejera de matrimonio en el Canal 5 A la mañana, salgo todos los domingos Ah, pues un consejo a las personas que están casadas o se quieren casar Que te están viendo ahora Bueno, ustedes que se quieren casar, principalmente, tienen que tardar un año conociéndose Y aparte de eso, después de un año se pueden casar Porque tú sabes que en la vida, todos tienen sus momentos adecuados Si están de acuerdo, se tienen que suscribir al canal Si no, comentar por qué no están de acuerdo Bye, bye Vamos a ver, por favor, no se metan en el set Escena del amor muerto Toma 4 No, 5 Perdí la cuenta ¡Acción! Ay amor, yo te quiero, no te mueres Ay mía No, 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 corte Muy bien, muy bien, muy bien Eh, 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 va bien Va bien, tranquila Va mejor Sin embargo, usted como... Eso usted le da un besito así al vecino Es el amor de su vida quien está muriendo Exactamente, ya está entrando en personaje El amor de su vida está muriendo Entonces, necesitamos más sentimiento Más tristeza Algo más largo que diga Y luego lo despide con un gran beso Como de novela, ¿entiendes? Ok, vamos, va a salir Va a salir Escena de... Seriedad en el set Seriedad en el set, por favor, actores Es una escena seria, eh Atención, atención Escena del amor muerto Tomasico O seis No sé ¡Acción! Ay, mi amor, yo te quiero Ay, mi amor, yo te quiero No te mueres, mi amor No, 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 seriedad, seriedad Vamos, otro intento Acuérdese, no se puede reír Está llorando Y tiene que darle un gran beso para despedirlo Se está despidiendo del mundo Al final se burla de mi muerte No se puede Tiene que darle su beso Espérate, déjame darle la acción No vaya el beso No vaya el beso de una vez Tienes que despedirlo, eh Esto está encendido aquí Escena del amor muerto Toma Como siete por ahí ¡Acción! Ay, mi amor, no te mueres, yo te quiero Ok, corte Vamos bien, vamos bien Ya se me está gustando Ya está entendido Va, va llegando Eso fue más serio Sin embargo Sin embargo, hay dos cosas Haga así así Ahí Ah, no, ahí Bueno Todavía Creo que es un tatuaje Ay, Dios mío, pero este en amor Hace así Ok Lo que te voy a decir es Va muy bien Sin embargo No estoy sintiendo la emoción Hágalo un poquito más con emoción Llorando Y un beso con cariño Porque se murió Ya se murió el amor de su vida Usted entiende que se le ha acabado la vida Usted también, ok Seriedad Seriedad en el set Por favor, serios Serios Escena del amor muerto Toma nueve Toma ocho Acción Va muy bien, va muy bien, va muy bien Vamos a ver Quédense ahí Va muy bien Le está saliendo Acuérdense, mucha emoción Le está doliendo Que se va a estar muriendo Y lo despide con un gran beso Porque se le muere el amor de su vida, ok Vamos arriba Escena del amor muerto Toma nueve Acción Ay mi amor, yo te quiero No se puede 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 Oye Ay Dios Ay Dios ¿Qué ha pasado? Yo creo Vamos a la isla escena Se imprime Yo he hecho demasiado por este canal Un aplauso para la señorita que lo hizo bien Lo hizo bien señores Si te gusto este video es fácil ¿Qué hay que hacer? Suscribirse Dale like Y toda esa vaina Escribe debajo que te gusto Suscribete aquí Toda la vaina La red de hobby Todo eso Junto todo Y mira si te suscribes Te vamos a dar ¿Qué le regalamos? Amor Esta Morita Morita